Buenas tardes. Hola Arnoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Cómo evalúas la jornada electoral de ayer, las diferentes incidencias que se presentaron, Santiago? Pues mira, yo creo que el balance de la jornada electoral de ayer es muy buena. Fue una jornada muy tranquila, con pocos incidentes, con una muy buena participación ciudadana en las urnas, con una participación muy importante de los funcionarios de casilla, que fueron designados y capacitados, y también con mucha representación de los partidos políticos que estuvieron vigilando en las casillas. Entonces, a mí me parece que el saldo es muy positivo, comparado con otras jornadas electorales, fue una jornada muy tranquila. El clima creo que también nos ayudó mucho, que no haya llovido, y pues que permitió también que al término de la claustra de las casillas, pues fueran trasladados la información para el PREP, que tuvimos un PREP que me parece que muy exitoso, y también el traslado de los partidos electorales a los consejos respectivos. En un rato más vamos a reanudar la sesión permanente de vigilancia a las nueve de la tarde, donde seguramente ya estaremos dando información ya muy cuidada de que en el PREP ya tenemos un porcentaje por encima de tantos porcento. ¿De cuánto, Santiago? Pues mira, en la última información que se dio a las nueve cincuenta de la mañana, ya teníamos un avance por encima del noventa por ciento. Sí. Mejor que el nacional, ¿eh? ¿Perdón? Mucho mejor que el nacional. Sin duda, y mejor que los PREPs de cualquier otra parte del país, ¿eh? Creo que estuvimos, este, fuimos el mejor de la República en términos de captura y de avance, y sin duda estamos muy contentos con este PREP, que tuvo mucho trabajo, pero finalmente creo que los resultados ahí están. Sí, déjame preguntarte algunas cosas, Santiago. Observamos hasta este momento una participación que es inferior al promedio nacional, en diez puntos aproximadamente. Estamos un poco arriba del cincuenta, ¿no? Según los conteos rápidos, o sea, la información que tenemos de la participación nacional es del conteo rápido de la elección presidencial, alrededor del sesenta y tres, sesenta y cinco por ciento. Sí. Y la información que tenemos de la participación ciudadana de la elección estatal también es del conteo rápido que hizo el propio INE, y que nos marca justamente ese porcentaje considerablemente menor. Yo creo que esto lo tenemos que tener, que revisar con reserva. Hasta que tengamos cifras completas. Hasta que tengamos la información completa, hasta que tengamos ya más consolidada todos los votos recibidos. Y bueno, pues yo creo que lo podremos hacer en el transcurso de la semana, y tal vez, seguramente, pues bueno, todavía puede ocurrir ahí la revisión de los votos en los cómputos distritales y municipales que tendremos a partir del miércoles. Entonces, me parece que eso todavía lo tendríamos que revisar, ¿eh? Porque sí, es un dato que... Sí, a primer revote parece mucho diez puntos, quizás no sea tanto así, pero sí se nota. Guanajuato, que yo recuerdo, normalmente es una entidad con buena participación. Igual o superior al promedio nacional, entonces sí sería de llamar la atención que nos quedáramos por abajo. Así es, efectivamente, efectivamente, así ha sido históricamente, ¿eh? Entonces, pues sí, también es un dato que nos llama la atención, pero tendremos que revisarlo ya con la información ya completa. Ahora, la elección en Guanajuato no está cerrada, no es complicada, esto siempre facilita las cosas. ¿Qué sigue en el proceso? Entiendo, el miércoles, cómputos finales, Bueno, los cómputos distritales y municipales. Sí. Los cómputos distritales que harán en los consejos distritales, harán el cómputo de las elecciones de diputados locales de mayoría. Y ahí, al término de ese cómputo, pues entregarán la constancia de mayoría a la fórmula de candidatos que haya obtenido la mayoría en cada distrito. Pero, además, también harán el cómputo de la elección de gobernador, cómputo distrital de la elección de gobernador. Y nosotros, el Consejo General, haremos el cómputo estatal de la elección de gobernador el próximo domingo. Por otra parte, los consejos municipales harán el cómputo municipal de la elección respectiva de ayuntamientos. Y al término del mismo, pues, bueno, también entregarán la constancia de mayoría a la planilla ganadora, bueno, al candidato, a presidente o presidenta municipal, y síndico o síndicos que se eligen por mayoría. Entregarán las constancias de mayoría, las fórmulas que hayan logrado de mayoría de votos en cada municipio. Y, posteriormente, también harán la asignación de regidores. En esa misma jornada. En esa misma sesión. El domingo. Al término de los cómputos municipales, una vez que entregan las constancias de mayoría al candidato o candidato a la presidencia municipal y síndico o síndicos, según el municipio, posteriormente harán la asignación de los regidores de acuerdo a la preparación de los votos que cada partido haya obtenido en cada municipio. Eso también se hace al término de esa sesión de cómputo municipal. Y también mañana, mañana sesionarán en mesa de trabajo los consejos distritales y municipales para revisar en cada caso los escenarios de recuento que pudieran presentarse para la sesión del miércoles. Ahí la ley prevé, pues, algunos supuestos donde se tendría que recontar de manera parcial o total la elección. Eso se hará el día de mañana. ¿Ves esa posibilidad? ¿En algún caso de los municipios? Pues, en algunos, de acuerdo a los resultados del PREP, tenemos algunas elecciones municipales que sí hay ahí, aparentemente, una disputa muy cercana entre dos y en algunos casos hasta tres candidaturas que están muy parejas. esos escenarios es probable en esos casos y tal vez en uno o dos distritos de mayoría. Pero, por rey, pues, se tiene que hacer la revisión mañana para prever esos escenarios en la sesión del miércoles. Eso también se tendría que hacer a partir del miércoles. ¿La asignación de diputados plurinominales ocurrirá hasta el próximo domingo cuando se vea el consejo? No, no, esa asignación tiene que esperar. Nosotros haremos el cómputo estatal de la elección conforme a los resultados que se dieron de los cómputos distritales de la elección de diputados de mayoría y con la suma de los votos de las casillas especiales. Haremos solamente el cómputo estatal de la elección de diputados de representación proporcional. Pero todavía no podemos hacer la asignación porque tenemos que esperar a que si se presentan impugnaciones de las elecciones de diputados de mayoría pues que estos se resuelvan en definitiva y eso pues va a tardar varias semanas en el caso de que se presenten las impugnaciones. Nosotros tenemos que esperar hasta que todas las las decisiones de los cómputos distritales de los diputados de mayoría estén firmes si no están impugnadas bueno pues eso estará firme pero si son impugnadas pues tenemos que esperar a que se resuelvan los medios de impugnación hasta la última instancia por eso es que todavía no podríamos hacer la asignación de diputados de RP. Correcto Santiago pues mucha chamba esta semana estaremos muy pendientes de mañana esta decisión de posibles recuentos y el miércoles la sesión donde se hace el cómputo distrital. Y nosotros también el domingo en el cómputo estatal de la elección de gobernador también haremos la entrega de la constancia de mayoría al candidato que obtenga la mayoría de votos de la elección de la gobernatura. Eso sí se hace el próximo domingo. Eso sí se hace el próximo domingo así es. Muy bien. ¿Algo que agregar Santiago? ¿Algo que consideres que es importante que sepan los ciudadanos que participaron ayer? Pues mira yo creo que yo creo que es importante difundir que tuvimos una excelente jornada electoral una gran participación a reserva de ver estos números que comentábamos al principio pero sin duda fue una jornada realmente ejemplar y ahí hay que reconocer pues la participación de la ciudadanía no solo votando sino además haciendo las elecciones como funcionarios de casilla estuvieron la inmensa mayoría de los funcionarios designados haciendo su trabajo bien y también una participación muy importante de ciudadanos que estuvieron vigilando la elección representando a sus partidos políticos y candidatos yo creo que destacaría o sea si tenemos realmente un creo con esta participación ciudadana pues un buen aliciente un buen acicate para consolidar la cultura política democrática del estado y esa es la labor que nos toca inmediatamente después de concluir el proceso electoral la labor de educación cívica y de construcción y consolidación de la cultura política democrática de los guanajuatenses quizá lo que no vimos fue gestos de civilidad oportunos de los partidos contendientes porque en México se produjo muy rápido las apariciones públicas de los candidatos perdedores a reconocer su derrota y aquí es hora que en algunos casos aún no lo vemos pero bueno eso no es responsabilidad de ustedes pues así es nosotros de alguna manera lo esperábamos creo que el candidato de la coalición juntaremos historia Ricardo Sheffield si lo hizo aún cuando bueno no fue muy difundido ampliamente que fue el único caso que tenemos registrado ¿no? así es y Berta Solorzano que envió un boletín de prensa así es pues muchas gracias y estaremos en contacto con mucho gusto Arnold López bien buenas tardes al consejero electoral del estado de Guanajuato Santiago López Acosta